ah y hasta los amamos ahora sí ayer estábamos muy emocionados no pudimos hacer el live pero ya hoy estamos más tranquilos estamos más tranquilos éste los queremos mucho estamos felices hablo con el corillo lo que yo busco parking pues citamos baby y vamos a hacer el like pero como que en el momento también estaba igualito que ustedes viendo los comentarios viendo el vídeo como 20 veces yo no lo podía creer que por fin ya ya todo el mundo lo sabe ya me voy a agarrar la mano todo el tiempo gracias gracias a todos ustedes también por ser parte de este día tan lindo salió sí pero no se ve aquí a ver si Miren, hablen claro. Miren qué chulería. ¿No está fría, no? No, está buena. Hay que buscar un spot donde yo pueda leerlo porque no nos lo leemos. Exacto. Déjame ver. Pero estamos winning. Estamos winning, estamos felices, así que... Ya. ¿Qué pasó? Yo como que no, miren. Mira qué chulería, miren. Yo quiero una foto. Ah, foto. Estamos en un live, pero ya mismo lo hacemos, ¿está bien? Está. ¿Ok? Mira. Este... Mira que lloró de la emoción. Helenita. Ah. Ya está. Los amamos. Vamos a seguir acá. Nosotros también los amamos, así que... We love you. Y gracias. Besos. No se sabe si usted está más feliz o nosotros. Yo estoy feliz. Ah, nosotros ya. Nati. En verdad, somos de ustedes entonces, ustedes son los que mandan. Después que no me venga a decir no está Nati y me quiten la pauta mía de shop de Instagram y toda esa mierda. ¿Entiendes? De shop de Instagram. Exacto. Ahora sí puedo hacer tofu tranquilo. Sí, y digo, by the way, by the way, Rico. ¿Tú sabes? No se sabe si usted está tan que aprendió. Ahora puedo dedicarle esta. Como la primera vez, yo no te he dejado de pensar. Antes que salga el sol, por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Antes que salga el sol, por la mañana, llevemos la fiesta a la cama. Eres todo lo apuesto a mí. Ahora sí, ahora sí. Accio ya, estamos ganos. Accio, coronado, 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 coronado.